Amiguito, espérame, tú eres tan rápido ¿Y qué es? ¿Y qué es para Marquille? No, amiguito, no pasó nada Te caí tu Marquille, vamos, que quiero llegar a mi casa Ya no me caí, ya no me caí Pero amiguita, espérame, yo no me quiero caigar de nuevo Bueno, espérame, guay, guay Espérate, Marquille, mira esa casa Ya, amiguito, una casa abandonada ¿Ya tú dices si entramos? Bueno, amiguito, pensándelo bien Yo como que no quiero... Pero, amiguito, la puerta está abierta Amiguito, pero ya no quería entrar ¡Ajá, amiguito! Yo como que tengo miedo Bueno, amiguito, voy a la puerta para que te vea claridad Está bien, amiguito ¡Adejá, Marquille! ¿A qué yo vine para acá? Que tenga miedo Marquille, abre esa puerta Está bien, amiguito ¿Qué es eso, Marquille? Oh, amiguito, que se escuchó una cosa Marquille, tú si eres pendejo puro, es el cincha que se escuchó Pero, bueno, amiguito, que yo estaba Yo no tengo miedo Oh, ¿cuál es tu ventana? Se abre ¡Ellá, Marquille! Vamos al mundo de este lado Que ya, amiguito Yo quiero estar allá afuera Marquille, tú si eres pendejo, tú te vas cuando yo me vaya Bueno, está bien, amiguito Marquille, le hagas el pendejo y caerme atrás Está bien, amiguito Cualquiera se va Marquille Amiguito, yo me estoy estirando, bestia Yo me estoy estirando Amiguito Esto, Marquille, es el pendejo Amiguito Amiguito, ¿qué fue eso? Bueno, Marquille, fui yo que te asusté Amiguito, no me asustes Que yo sufro de anemia Yo sufro de anemia Yo no sabía que Marquille era tu pendejo La sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo tiene poder ¿Qué está ahí? Marquille, lo único que estamos aquí somos tú y yo Yo sé, mi amiguito Yo sé, pues Ese pollato es que está aquí Ese pollato es que está aquí Marquille Aquí, ¿no es? Pero, amiguito Mira lo que eres tú ahí Yo sé, Marquille, lo que hice un pruido a tocar ¿Y qué pasa si tocamos? ¿Lo van a llevar? Amiguito Por favor, no, yo no quiero Que me lleven Estoy tocando, Marquille No sabré, la sangre de Cristo tiene poder No sabré, la sangre de Cristo tiene poder Esto, Marquille, está pendejo Lo que te cae de patacilo Amiguito, haz silencio Que voy a contar ¿Estás bien, amiguito? Uno Dos Cinco Ocho Diez Seventa, cuarenta Oseenta y cinco Diez Veinte Cincuenta y ocho Noventa Y cien Te cuéntate bien que ahí voy Pero, ¿y para dónde habrá cogido? Yo que te haya cogido para acá Bueno, mira, vete para acá, Marquille Yo no tengo miedo a la oscuridad Yo no voy para allá, ¿no? Ay, ya yo sé Yo me voy a contar aquí Antes de que nadie me va a ver Te encontré Ya le noto aquí Te encontré ¿Y dónde será que sabrá, Marquille? No verá cuando lo encuentre Yo lo voy a encontrar Marquille, ven a ver Parame tú todo, amiguito Aquí atrás, mirame aquí Ah, está bien, voy para allá Marquille, todavía, amiguito ¿Qué letrero que está allá? Pero claro ¿Y para qué pusieron a ver ese letrero? Oh, amiguito, camica Esto fue a mi tío que lo puse Para que los perros no hagan bulla Para que los perros no hagan bulla ¿Y a tu tío no le gusta la bulla? Ay, no A mi tío no le gusta la bulla ¿Por qué no se puede jugar por aquí entonces Porque tú haces mucha bulla? Pero claro que sí, amiguito Que paremos jugar Pero calladito Porque mi tío Tiene cámara Bueno, si tú lo dices Amiguito A mí no hay pacito Para que no haga bulla Amiguito ¿Qué pasó, amiguito? Hablo bajitito ¿Qué pasó, Marquille? Mira, esa Es mi vincicleta Es Marquille, vamos a usarla Amiguito No se puede usar Porque después mi tío sale ¿Y cómo vamos a jugar entonces aquí? Oh, sí Podemos jugar El que duro más callado Pero eso no es un juego ¿El que hable menos? Eso tampoco es un juego Vamos a apretar bombillas Ay, ñaña Después mi tío lo escucha Yo lo que vine para acá fue aburrirme Pero amiguito Podemos cantar sin hablar ¿Y cómo se canta así? Ah, amiguito Así, mira Oye ahí Como que yo soy mudo Conmigo no hables Pero amiguito Vamos a atrapar moca con la mano Pero amiguito Vamos a bailar sin música ¿Cuándo tú has visto que se baila sin música? Amiguito Deja la bulla Yo casi, casi me estoy yendo Pero amiguito ¿Y qué tú quieres jugar entonces? Lo que sea que sea divertido Amiguito Pantosa Mira el patio entero Y dime ¿Con qué tú quieres jugar? Y de hecho Marquille Es la pelota Ah, amiguito Mira Yo la voy a buscar para jugar Amiguito ¡Core suave! Y de hecho yo pensaba que mi amiguito estaba aquí Que igual no juego yo solo Amiguito Dale Claro amiguito Pichetea Sí amiguito Pero no fue mi coño Claro que fue tu coño Porque tú le diste durísimo para allá Fue coño para tuya Que picheteaste la pelota así Para donde mi Ya, ya, ya Cállate Vamos a buscarla Pues está bien amiguito Vamos Marquilleo pero espérate La pelota tú le asume Que fue para allá No fue para allá Y ya le decía amiguito Yo estoy como el auto Yo me voy a llevar igual Para que no se pierda tampoco Amiguito Yo tengo una idea Marquilleo ¿Cuál es la idea? Vamos a llamar la pelota Para que no escuche ¡Pelota! ¡Pelota! ¡Aparece! Oye ¿Cómo una pelota te va a escuchar? Mejor vámonos a buscar la pelota Yo no sé tú Pero yo la voy a seguir llamando ¡Pelota! ¡Pelota bonita! ¡Venga! ¡Te tengo un regalo! ¡Pelota! Oye Marquilleo Mejor cállate Si no vas tú solo A buscar la pelota Está bien Mejor me callo ¿Ah? Y ya la amiguita ¿Dónde fue para que se fue la pelota? Yo no sé Yo creo que fue para allá Yo creo que fue para allá ¿Qué hacemos? Vamos a buscarla ¡Vámonos! ¡Vámonos! Amiguitos ¡Dime amiguitos! ¿Es para acá que le metes la pelota? Pues vamos a buscarla ¡Vámonos! ¿Dónde será que está la pelota? ¡Ay! Pero mira la pelota aquí Marquilleo ¡Encontré! ¡Encontré! ¡Ya la amiguita! ¡Pues vámonos! ¡Lo va a llegar primero! ¡Ay amiguitos! ¿Qué es lo que dice ahí? ¡Puedo ir a entrar! ¡Ay amiguita! ¿Y cómo va a pasar en ahí para allá? Yo no sé amiguitos ¿Por qué dice que no se puede entrar? Pero espérate amiguitos Yo tengo una buena idea ¡Puedo amiguitos la idea! Tú sabes amiguitos Que para entrar a algún lugar Uno entra camineteando para adelante ¿Verdad? Sí Entonces vamos a salir camineteando para atrás Y si una gente nos ve Vamos a pensar que estamos saliendo Y no entrando ¡Pues también vamos! Yo soy muy inteligente del mundo entero ¡Léjale! Amiguitos ya podemos irnos ¡No amiguitos! Sigue caminando Para que no nos descubran ¡Abunda la caca! ¡No amiguitos ya podemos irnos! ¡E YouTube le s Over ¡Buenpo se puede entrar! ¡No amiguitos ya podemos irnos ya podemos irnos Gracias.